a todos que dios les bendiga con poder y gloria muchos saludos soy miguel sánchez ávila wow son las 2 y 2 de la tarde hora de puerto rico y aquí estamos nada más y nada menos que en camuy y estamos pues en el cementerio remanso de paz para mí obviamente un poquito difícil verdad dame la vuelta por aquí pero aquí me vine verdad a hacer una grabación ya luego pues regresaré de manera un poquito verdad más más personal en mi calidad personal pero mire este aquí estamos frente verdad aquí es donde enterraron a mi mamá justamente donde también está las dos hijas de mi abuelo la mía que era la predicadora que murió verdad para el 28 de abril 2009 en su viaje misionero que había dado en venezuela en medio del ayuno y ahí está verdad mi tía mi tía carmen ilia y la pueden ver carmen ilia ávila talavera y mi mamá iris noemí aquí estamos de frente vea y un mensaje ahí estamos estamos por aquí dando la vuelta está pegando un poquito de viento creo que hay como que una bruma o algo así así que yo espero que no no haya problemas con con lo del audio hace hace sol es normal aquí en puerto rico en verano bueno que en verano y todos los meses y estamos ahí verdad más o menos cubiertos pues aquí esto sería esta grabación para compartir aquí sería donde mi mamá mi mamá para ese tiempo pues falleció ve y que horrible recordar recordar no es fácil si se escucha algo verdad por ahí de viento me disculpan yo voy ahora a caminar por aquí estamos en el bueno por aquí en el cementerio remanso de paz mientras camino por aquí ahora voy a ir directamente a donde está enterrado los restos de mi abuelito y ahí era en verdad el caso de sus dos hijas mi tía y mi mamá se prenden a veces recuerdos que fueron realmente situaciones bien difíciles pero pero bueno dios dios siempre verdad da la salida y la fuerza aquí por aquí estamos verdad caminando si se pega si se escucha un poco el viento verdad obviamente me disculpan yo estoy caminando aquí desde donde fue enterrada mi mamá y mi tía estamos caminando pues por aquí directamente donde están los restos mortales de mi abuelo claro obviamente ya sabemos aquí están los restos mortales pero todo el mundo aquí está esperando esto de la primera resurrección para los salvos por lo menos los que ya partieron en cristo y los que podamos estar vivos para ese momento sabemos que la bienaventuranza es que no veremos muerte sino que recibiremos esos cuerpos inmortales incorruptibles sin tener que pasar por el proceso de la muerte física bueno realmente aquí cuando se entra al al cementerio remanso de paz es fácil conseguir donde mi abuelo fue enterrado que hay gente que a veces verdad por aquí visitan que no son solamente personas que son como yo que soy el nieto familia y aquí lo pueden ver está aquí está sonríe cristo te ama familia ávila talavera yo soy sánchez ávila ávila talavera pues talavera ya sería verdad en el caso de el apellido de mi abuelita ahí ven ahí está el logo del que fuera su ministerio cristo viene sede internacional sonríe cristo te ama el logo la palomita y por aquí su nombre original que era josé joaquín ávila ahí pues obviamente su fecha de nacimiento septiembre 29 del año de 1925 fallecimiento junio 28 del 2013 y una muy linda porción bíblica según de timoteo capítulo 4 versículo 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y ahí pues familia ávila talavera ya sería pues en el contexto del apellido de mi abuela y bueno realmente para mí pues un placer el poder mostrarle esto realmente estamos poniendo aquí en vivo algo que ha sido un gran reto para mí inclusive antes del fallecimiento de mi abuelo todos saben mi mamá unos cuatro años antes un poquito un poquito más aproximadamente casi unos cinco años antes ella partió con el señor y luego pues obviamente siguió mi abuelo mire yo en realidad la bendición que tenemos es que sabemos esa verdad que hace libre si yo vengo por ejemplo ya después en mi carácter personal y doy unas palabras que diga quiera decir yo por ejemplo las palabras a mi mamá por allá están llevando a mi hijo mi hijo está por aquí si yo le digo unas palabras a mi mamá o le digo unas palabras a mi abuelo yo sé que no me van a oír pero hay pues obviamente alguien que sí me va a oír que va a ser dios así que pues yo lo que creo es que se puede hacer una oración aquí compartida entre ustedes y yo donde le demos realmente gracias a dios por su misericordia porque a pesar verdad de todos los retos que nosotros podamos vivir lo importante es tener la salvación segura y eso solamente se puede por medio de nuestra fe en cristo jesús así que yo verdad no le voy a hablar allí ya no en mí ni a mi tía ya nadie o sea lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aquí una oración mire vamos a dar vamos a orarle al señor y le vamos a dar gracias así que lo voy a hacer aquí frente a donde bueno están los restos mortales de mi abuelo y dios mío con toda nuestra preciosa audiencia te queremos dios mío dar gracias yo principalmente dios mío te doy gracias porque si no hubiera sido por este caballero que está aquí sus restos mortales pero que sabemos que está ya más vivo que nunca allá esperando la primera resurrección si no hubiera sido por él no hubiera llegado la salvación a la familia no hubiera llegado la salvación al hogar mi mamá no hubiera predicado dios mío no hubieran sido salvos ni sanos tantas personas a través de él de mi mamá y a través de este servidor que algunos han aceptado a cristo han venido a sus pies han sido bendecidos por nuestro mensaje así que dios mío gracias porque tu misericordia alcanzó a este hombre que hizo historia aquí en puerto rico y no sólo en puerto rico sino en la bueno todos los países de habla hispana llevando como tal el mensaje de salvación un hombre envidiado un hombre atacado un hombre probado pero que se mantuvo fiel hasta el fin y así dios mío como él lo dijo lleno de fe cuando vio a su segunda hija mi mamá que yo vi su cara como se descompuso pero después se llenó de fuerza diciendo que esa no era noemí noemí estaba allá arriba en la patria celestial así nuevamente como yo verdad lo dije dios mío padre en cuando mi abuelito verdad falleció de acuerdo y inspirado en sus palabras lo di en ese tiempo y lo vuelvo a decir y esta vez verdad en esta transmisión este que está aquí no es yige la que está más allá no es mi mamá no es mi tía ilia sino que son sus restos mortales pero están allá arriba en la patria celestial así que mi hermano este de verdad que yo les digo yo yo tú sabes que los hijos copian a los padres y obviamente los abuelos son como unos segundos padres y para el 2009 cuando mi mamá murió yo no yo no sabía cómo reaccionar uno estaba en un éxtasis los hermanos aquí en puerto rico que me saludaban y me decían yo estoy orando por por usted mi hermano saludito y bien humilde yo le decía yo lo sé yo lo sé y gracias porque se sentía si antes que me lo dijera mi hermano yo no podía orar cuando mi mamá murió yo no podía hacer nada yo después me metía con mi abuelo orar para buscar fuerza pero se sentía el poder de la oración de tantas personas a nivel internacional que lo hacían y realmente yo lo sentía imagínate cuando fuimos a buscar el cuerpo de ella ya en venezuela que gracias a dios en su última campaña se había convertido alguien que era del gobierno de ese tiempo creo que era de de chávez se había convertido la señora la señora se convirtió y nos ayudó a sacar el cuerpo y nos tardamos sólo una semana porque si no nos hubiéramos tardado un mes y yo de verdad estoy muy agradecido con esa dama no supe después verdad más de ella pero pudimos sacar el cuerpo en una semana y eso de verdad yo dejé a mi abuelo primero ya me abuela alante porque yo no sé yo no tenía fuerza para ver ahí y le vi la cara a mi abuelo mi abuelita dijo ahí está enemigo tú sabes pero es que él estaba tan conectado al espiritual que yo vi yo lo observaba fijamente a ver verdad como yo me puedo copiar o qué hacer o cómo cómo va a ser su reacción o yo prepararme y yo vi de momento como ese hombre se recargó de fuerza espiritual pero después de la tristeza inmediatamente una recarga esa no es noemí noemí está allá arriba en la patria celestial y de verdad que mi hermano la salvación si viene por la fe en cristo jesús pero con con personas de ese nivel de la que tú te juntes y que tú veas cómo está su fe entonces la fe en cristo jesús por la cual viene la salvación se te acrecenta ve y por eso yo siempre digo que los testimonios y los ejemplos son más que importantes esto es muy importante y de ahí pues imagínate él me inspiró y claro yo salí yo salí afuera salí afuera verdad a llorar después pero justamente esas mismas palabras o por lo menos parte de ella la dije después un poquito más de cuatro años luego de que mi abuelo partió con el señor así que realmente todo todo si ha visto nuestro vídeo si ha estado también en nuestras campañas yo he visto por los testimonios gente que están siendo sanada inclusive leí por ahí un testimonio otra hermana que también nos testificó que fue sanada de cáncer nuestros clamores realmente mi hermano todo comenzó aquí por la fe de un siervo que le había dado artritis reumática buscó en todos lados hasta llegar al lugar perfecto entregó su vida a cristo la mujer o sea mi abuela le formó un revolú y un lío dijo que se iba a llevar a las hijas y él le dijo a que no y lo que terminó abuelita fue también convertida entonces de aquí a partir de esta fe mi hermano muchos otros no sólo en la familia siguieron en la fe en cristo jesús predicando el mensaje de salvación predicando el evangelio todo fundamentado y lo que puede escuchar de este servidor obviamente aunque yo he tenido obviamente que fajarme por mi labia etcétera pero el fundamento fue este chile ávila y aquí con este dicho muy conocido bueno podemos quizás terminar esta transmisión aquí en camuí sonríe cristo te ama no sé quizás qué problema está pasando pero dar una sonrisita sonríe que cristo te ama y es que realmente el gozo del señor es nuestra fortaleza así que si les molesta tu risa si les molesta tu sonrisa lo que les molesta realmente lo que está fundamentado en ti que es el brillar de cristo jesús mi hermano dios les bendiga mucho dios les guarde compartimos con ustedes verdad en esta ocasión esta esta pequeña porción que podemos decir que ya mucho 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 más personal la vez pasada habíamos venido verdad del verano pasado específicamente aquí en puerto rico ya fue había sido más exclusivo a visitar a mi abuelita pero ya aquí bueno también aprovechar a hacer esta esta por aquí esta grabación nos habían dicho los hermanos también que querían como que ver donde donde allí ya había sido enterrado donde estaba todo y bueno yo nada déjenme para terminar me voy de regreso por aquí donde están también los restos mortales de mi mamá que está ahí en conjunto verdad con con mi tía ilia a veces yo veo que hay confusiones verdad en los vídeos que hacen en la internet creo que estaban confundiendo a mi mamá con ilia habían otros que me preguntaban si yo era bueno varias veces ha pasado si yo era hijo de de ilia no yo soy hijo de noemí noemí fue la segunda hija de de abuelo y y ya fue la mayor o sea que en el lugar o en el orden de nacimiento perdón en el orden de nacimiento ellas pues también partieron con el señor ahora mismo al momento de grabar este vídeo pues la que la que sobrevive disculpe que me metí mal por aquí la que sobrevive es este mi tía doris que luego le voy a dar por ahí una una visita bueno estoy tratando por aquí de buscar y es que está un poquito verdad este distante aquí vamos vamos a ver por aquí por aquí estamos estas son otra gente por aquí déjame meterme más por aquí porque no me gusta no me gusta de la pizarra y pues es donde están la gente de otra familia enterrada vámonos por aquí directo déjenme ver vámonos por aquí aquí ahí están familia ávila talavera y por aquí estaría mi mamá verdad su fecha de nacimiento y mi tía su fecha de nacimiento y pues de ambas las fechas en las que partieron con el señor en el caso de mi tía ilia 23 de enero del 89 en el caso de mi mamá 28 de abril del 2009 y bueno allí pues yacen sus restos mortales así que dios mío padre gracias aquí delante toda estudiencia por la mamá luchadora que me diste no como esa ridícula que dicen que son madres luchonas y la abuela es la que las cuida pero esta dios mío perdón pero esto señor de verdad que pago el precio y dios mío gracias porque debido verdad de esta familia tan preciosa tenemos también a todos estos 10 y a todos estos hermanos que nos sintonizan a nivel internacional y que pueden ser partícipes de nuestros clamores de oración y más gracias padre dios mío la gloria es para ti hermano dios les bendiga a dios les guardes y se ríen porque es verdad si eso de madre luchona y qué sé yo mire compadre mi mamá mi mamá siempre me dio todo y siempre mira yo estuve sin un papá por ya cierto tiempo de adolescente y ya nunca dijo que era padre madre a la vez así que déjese de esa povera ya bueno hasta 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 dios está de acuerdo conmigo porque obviamente es la verdad mira mira el viento esos días sí 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 ese viento ese dios que dice sí sí diles más nada dios les bendiga dios les guarde les enviamos muchos abrazos gracias por estar conmigo por aquí en esta transmisión y por aquí nos hemos venido a pasar unos días por aquí en puerto rico por aquí verdad estoy también con mi nene mi hijo bienvenimos por aquí a darnos verdad la vueltita muchísimas bendiciones y no se crean desde el primer día que llegamos tan pronto como puse mi pie cuando me fui a comer ya tú sabes sorullo dulce de lechosa así que bueno dios les bendiga mucho dios les guarde muchísimos abrazos hacia adelante bendición seguimos orando los unos por los otros y qué bueno también es saber la verdad que hace libre se da una oración y ya saben ellos no te pueden oír pero hay uno que oye que el señor y si también perdiste a tus familiares ten por ciento bueno ten seguro al cien por ciento que llegará el momento donde los volverás a ver si partieron con el señor y permanece firme hasta el final abrazos dios les bendiga bueno mira ya me estamos poniendo coloradito ay qué rico bueno dios les bendiga y hacia adelante dios les cuide